¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos acabado así a merced de un enchufe? Venga chicos, somos mejores que esto. Te estoy hablando a ti. Y a ti. Arriba todo el mundo. Arriba, arriba. Embarcando clase business, clase business embarcando. Ha llegado el momento de disfrutar del Ultrabook con la batería más duradera del mercado. Ha llegado el momento del HP Folio 13 con procesador Intercore i5. Informes en hp.es. Buenos días, bienvenidos a este webinar organizado por Econred en colaboración con Madrid Tecnología, la General de las Nuevas Tecnologías, HP, Camertime, OPA y UCTA. Y en el día de hoy especialmente a Pablo Rueda de la empresa Enblue y de la empresa Vilo. Buenos días Pablo. ¿Estás con nosotros? Sí, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Todo bien. Me quito de nuevo. Estupendo. ¿Compartes tu vídeo por favor y de si te vemos? Sí. ¿Ahí se ve? Está cargando. Sí, en un segundín aparece. Estupendo. Bien, como comentábamos Pablo Rueda es director de Vilo, una empresa de comunicación y marketing y de Enblue Mail España, de marketing para envíos de emailing, ¿verdad? Sí, eso es. Ahí tenemos tu perfil. Cualquiera que la ve, pues lo dejaremos ahí en un segundín. Bien, antes de empezar este webinar, un webinar que ya hemos hecho en alguna ocasión en Econred y que siempre ha sido de bastante éxito. Es un tema muy interesante el capitalizar los esfuerzos de marketing que podemos hacer y ver el retorno de esa inversión. Vamos a introducir brevemente dos apartados. Los próximos webinars que vamos a tener en Econred, que son para la semana que viene. El lunes tenemos ahorro de costes y aumento de productividad en las pymes. El martes tenemos un taller práctico otra vez con Pablo Rueda, un taller muy, muy interesante. Es llevar al plano real lo que hoy vamos a comentar. Hoy vamos a hablar de la parte teórica de hacer un emailing y el próximo martes vamos a hacer ese emailing. Vamos a coger una herramienta y vamos a lanzar un emailing para ver qué técnicas son las que tenemos que utilizar para que este emailing sea efectivo, no creamos en el spam, sea visualmente correcto, etc. Además, todos los asistentes recibirán mil créditos de Enblue. para que puedan hacer las prácticas del taller. El miércoles tenemos trabajo en grupo con Google Docs, una herramienta colaborativa. Y el jueves tendremos Internet abre las puertas a tu empresa. Genérico de las posibilidades que nos ofrecen estos momentos de Internet. Antes de empezar, también me gustaría comentarles muy brevemente la funcionalidad de la plataforma, principalmente en la parte de comunicación con nosotros. Si se fijan, esto es una captura de pantalla, de la misma pantalla que tienen ustedes. Al lado derecho de su pantalla, los tres primeros botones, que son los que me interesa que conozcan. El icono de levantar la mano para solicitarnos el micrófono y poder hacer las preguntas o las consultas que ustedes consideren oportunas a micrófono abierto. Y los botones de sí y no, botones de interacción rápidos, a través de los cuales pueden lanzarnos mensajes rápidos de sí o de sí o de no. Bien, Pablo, yo no me entretengo más. Te paso el control y a partir de este momento me retiro la presentación. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Como ha dicho Carlos brevemente, voy a hablar de email marketing, entre otras cosas, porque dirijo una empresa aquí en España que se dedica al email marketing, además de una agencia que hace marketing online, pero en Blue concretamente es un producto de email marketing que sirve para enviar emails, ¿vale? Es una herramienta. Veréis durante la presentación el porqué de la necesidad de esto para hacer email marketing, ¿vale? Bueno, es viernes, espero que no os aburráis mucho y espero que sea rápido, efectivo y que cualquier cosa que tengáis, a pesar que sea online y así, no os cortéis en levantar la mano, en abrir vuestros micrófonos a hablar, porque la herramienta está para eso y, bueno, pensad que esto es como una versión presencial de un curso, ¿no? Al final podéis, simplemente es más cómodo y estáis desde la oficina, desde casa oyéndolo, pero podéis colaborar de la misma manera, ¿vale? Bueno, lo primero que quiero hablar o de lo que voy a hablar hoy es de las bases para empezar a hacer email marketing de lo que necesitáis y no necesitáis para empezar, de tal manera que os sirva de casi un checklist, ¿no? De una lista que podáis comprobar si estáis haciendo bien, si no estáis haciendo bien o los que no hayáis empezado, cómo podéis empezar a hacerlo de manera sencilla y efectiva, ¿no? Porque el email marketing tiene muchas características, una que, como decía alguno por ahí, aunque lo hagas mal funciona, al final se trata de enviar una comunicación por email, eso es algo que podemos hacer todos. Pero sí es cierto que hay unos condicionantes técnicos, legales y de algún tipo que hacen que eso se pueda hacer bien o mal. Si lo hacemos mal, la reputación de nuestra empresa se va a ver bastante aceptada y creo que en estos tiempos en los que vivimos no conviene arreglar ciertas cosas, ¿no? Al margen de los términos legales que, bueno, que en otra ocasión o en otros momentos trataremos, bueno, ¿qué puede hacer el email marketing por ti? Empezaría a decir para qué sirve esto del email marketing, por qué contextualizar un poco, ¿no? Bueno, sirve en primer lugar para comunicaros con vuestros clientes. Podéis decir muchas cosas y muy rápido y de manera efectiva. Es decir, esto parece una tontería, pero no hace tantos años teníamos que preparar un marketing directo, teníamos que impimirlo, teníamos que decirle a una empresa que nos lo enviase y, bueno, y rara vez sabíamos qué pasaba con eso, ¿no? Hoy lo podemos hacer mucho más rápido. Esto todos lo sabéis y todos lo vivimos todos los días, recibimos muchos emails de mucha gente, es la hora de que nosotros lo hagamos también y podemos hacerlo de manera efectiva. El email marketing sirve para ahorrar mucho tiempo y mucho dinero también en consecuencia. De todas las prácticas que hay, el email marketing, como os decía, es la más sencilla, se puede hacer de manera muy rápida, muy efectiva y en apenas 20 minutos o media hora puedes haberlazado una comunicación a tus clientes de tu base de datos, que pueden ser 500, 1000 o millones, ¿no? Depende de cuánta gente tengáis ahí. Pero quiero insistir en que en estos tiempos en los que vivimos, en que está todo tan complicado, tener una herramienta de comunicación tan rápida y tan efectiva es... y que te permite ahorrar tanto tiempo, pues bueno, es un tema a considerar, ¿no? Es decir, ¿por qué no hacerlo? Si yo como empresa tengo algo que contar a los clientes, ¿por qué no hacerlo? Bueno, otra cosa para que sirve el email marketing o que pueda hacer el email marketing por ti es generar tráfico, pero no de este, de una calle de Rusia, sino tráfico del... Bueno, puede generar tráfico hacia aquel sitio, hacia aquella oferta, hacia aquella página, hacia aquella web, hacia aquel sitio donde realmente vosotros tenéis vuestra oferta y donde vosotros tenéis vuestro valor, ¿no? Siguiendo con... Es decir, hoy estáis aquí, antes de pasar a la siguiente transparencia, abiertas aquí, entre otras cosas, bueno, que os habéis enterado por muchas vías de que hoy había un webinar aquí y que yo iba a hablar, pero también porque Conred tiene una... una vía de comunicación abierta con vosotros, que es el email marketing y que os da información de valor, entre otras cosas, esta y los otros webinars que se hacen y otras muchas cosas, ¿no? ¿Qué puede hacer el email marketing por ti? Puede ayudarte a vender. Es decir, el email marketing es una práctica en la cual un señor envía un email, alguien hace clic sobre ese email y eso nos lleva a otro sitio donde se puede hacer una transacción de algún tipo, ya sea una descarga de un documento, ya sea una venta directamente, de algo. Por eso es una vía más, es una vía más para vender. Por último, ¿qué puede hacer el email marketing por ti? ¿Qué característica tiene el email marketing muy concreta y ya en comparación con otras cosas y otras tácticas que se puedan hacer dentro del mundo online? Es muy sencillo. Es muy sencillo de hacer. En el mundo de las pymes es de esas prácticas que uno se puede permitir hacer, tanto económicamente como por tiempo, como por facilidad, ¿vale? Pero siempre hay que tener algo que contar, está claro. Bueno, el email marketing de todas las tácticas que hay sigue siendo a día de hoy la más rentable de todas. Yo siempre ponía este slide donde decía eso de los 42 dólares de retorno por cada dólar que se gasta, que se invierte. Esto era una estadística que se decía en el 2010 y que la decía, no sé, email marketing reports. Bueno, hay muchas estadísticas a este nivel, ¿no? Entonces, nada, me puse a, bueno, voy a actualizar esto porque, claro, ya estamos en el 2012. Y ayer mismo, ayer o antes de ayer, veía una estadística que sacaba Forrester y que sacaba otra gente y decía que, bueno, que ya no sacabas 42 dólares, que sacabas 39,40. Es decir, en cualquier caso y al margen de datos más globales, es cierto que si se hace bien puede generar dinero. Puede generar mucho dinero y mucha visibilidad para vosotros. Esto es así de simple, ¿no? Y en el contexto del mercado, el email marketing, a pesar de que lo han matado 50.000 veces, desde cuando aparecieron todos los entornos móviles hasta cuando apareció los messengers, hasta cuando ahora con todo el boom de las redes sociales, el email marketing sigue siendo una práctica en la que los directores de marketing siguen creyendo y que, bueno, que aparte nosotros vivimos todos los días. Es decir, Groupon, Groupalia, Bybit, miles de empresas a día de hoy siguen viviendo como herramienta, es decir, como modelo de negocio, modelo de promoción fundamental, siguen utilizando el email marketing. Les aseguro que muchas de ellas no son empresas pequeñas y siguen confiando en el email marketing como herramienta fundamental de comunicación y eso es una cosa muy sencilla porque les da resultado. En nuestro mundo, en nuestro perfil, en nuestro sector, nosotros también podemos utilizar esta práctica. No sé si nos va a dar 42 dólares o nos va a dar 10, no lo sé, pero si lo hacemos bien nos va a dar resultado. Bueno, el email marketing, ¿qué significa con respecto a algunas de las otras tácticas y prácticas online que se pueden hacer en el mercado? ¿Qué cosas que se pueden hacer hoy para promocionarnos en el mundo online? Bueno, pues ahí veis que uno puede hacer, además de email marketing, puede poner un banner en una web. Lo cual es muy efectivo para algunas cosas, pero no tanto para otras. Es decir, poner un banner en una web tiene una gran virtud y es que te va a dar mucha gente. Tiene otra cosa no tan buena que el coste suele ser alto de lo que hagamos, de ese espacio publicitario. Y también tiene otra cosa que no es tan buena o es relativamente que simplemente no nos va a generar mucho tráfico en nuestra web. Tenéis que pensar, como mucho, mucho, solo un 0,2% de la gente que vea vuestro banner va a pinchar en él. Es decir, no es un gran generador de tráfico el poner un banner. Sí es un gran generador de visibilidad. Con estas cosas que os estoy diciendo ahora, lo único que quiero contextualizar es lo que el email marketing significa respecto al resto. Y lo que quiero dejar muy claro es que ninguna práctica es excluyente. Al contrario, lo que quiero decir es que todas las prácticas que se puedan hacer, llevarlas adelante, pero sabéis para qué son. Es decir, si ponéis un banner con la idea de que genere mucho tráfico a vuestra web, pues bueno, eso será relativamente así. Generará algo de tráfico. Pero sí va a generar mucha visibilidad. Y lo vais a poder saber porque el medio de turno donde contratéis os va a dar el número de impresiones, que es el mismo término que se decía en la publicidad tradicional, el número de impactos, más o menos, que reciben los clientes de vuestra publicidad. Si bajamos un poco en el escalafón y hablamos de Google, de SEM, de SEO, de todo lo que hemos visto en algunas charlas anteriores con Oual y alguna gente que sabe mucho de estas cosas, pues obviamente estar en Google es fundamental. Es decir, el 97% de las búsquedas o de la, como decía Oual el otro día, de la vida digital de cualquier persona empieza por Google. Es decir, entonces empezamos a buscar ahí. Si no estamos ahí, pues tenemos un problema porque no estamos. O sea, simplemente en la vida digital no estamos. Y ahí puedes estar de manera natural, por posicionamiento orgánico o pagando. En cualquiera de ambos casos, el alcance es menor porque solo te va a encontrar aquella gente que te busca. Pero la efectividad va a ser mucho mayor. Del 0,2 pasaremos al 5 o 6% si hacemos una buena campaña de gente que hace clic en ese anuncio. Evidentemente tiene un coste que va a ser menor que el de poner un banner a nivel publicitario en cualquier web de trasteros. Y como os decía, como os ven menor gente, tenéis que ponerlo en contexto de un plan de marketing online. El tema de redes sociales no lo voy a tocar aquí porque sería extenderme demasiado y simplemente estoy dando una leve pincelada de todas estas cosas. Pero, por seguir bajando en la pirámide, ves ahí el email que veis que tiene una cara B, que es que tiene un alcance muy pequeño. Porque eso le va a llegar a aquella gente que tengáis en vuestra base de datos. No le va a llegar a nadie más vuestro email. Es obvio. Pero de todas sigue siendo la más efectiva. Es decir, la más efectiva ¿por qué? Porque esto se mide en clics. Gente que hace clic en aquello que, en ese anuncio que nosotros estamos poniendo. Y a nivel marketing si hacemos una campaña aceptable, una buena campaña, el 15% de la gente hará clic en nuestro correo. No que lo abrirá, sino que hará clic una vez abierto en el botón que nosotros pongamos. Con lo cual, de todas es la práctica más efectiva. Y de todas es la práctica de coste más bajo. Con lo cual creo que es posiblemente de todo lo más asequible para todos, lo más práctico y lo más efectivo. Pero, como digo, esto se trata de conjugar todo esto, de equilibrar todo esto y de poner en un papel y escribir qué queremos hacer al menos en los próximos tres meses en términos de email, en términos de publicidad en general para promocionar nuestro sitio web, que es al final de lo que se trata. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Me imagino que nada. Pues no os vais a atrever a preguntar nada, está claro. Pero, estoy de broma, estoy de broma. Pero, pero sí, os pregunto yo entonces, y a lo mejor podéis contestar ahí con el tick este verde, ¿cuántos de vosotros lanzáis emails a día de hoy? ¿Alguien que diga algo? Uno, dos, tres... Bueno, hay bastante gente que hace la actividad. Sí, Pablo. Una pregunta a través de la chat. Nos dicen, ¿qué problema tenemos con la ley de procesos de datos? Pregunta del billón, ¿no? ¿Cómo? La pregunta del billón. Sí. En temas de email marketing. Bueno, vamos a ver. En email marketing involucra tres aspectos fundamentales. Uno técnico, uno de marketing, cosas que voy a hablar ahora, y uno legal. Que no, normalmente hago una sesión asociado con David García de Soluteca, que es una asesoría legal web que se dedica a esos temas, ¿no? A resolver ese tipo de temas legales. Básicamente, y en resumen, lo que, te digo, la mejor práctica en temas legales web es acudir a un especialista. Yo no sé cómo, ¿vale? Pero sí te puedo decir varias cosas. La primera que tienes que tener en cuenta es que uno no puede enviar a cualquiera. Uno puede recoger datos de cualquier sitio, el info arroba de cualquier sitio que vea en una web, y enviar un email. Solo puedes enviar emails y quédate con esa idea a aquella gente que te lo ha pedido expresamente. La gente que te lo ha pedido expresamente, tiene que haberte lo pedido por email, haciendo una práctica que se llama opt-in, o haciendo otra práctica que es mejor todavía, que se llama doble opt-in. ¿Vale? Básicamente, tú en todas estas comunicaciones tienes que ser capaz de, tienes que decirle a la gente que se puede suscribir de lo que tú le estás enviando, ¿vale? Básicamente, con esas cosas, y puedes grabar algunas a lo largo de la presentación, no me quiero enrollar ahora más con la respuesta, pero básicamente no le envíes a nadie que no te haya pedido que le envíes. ¿Vale? Luego me extiendo un poco más con esto, pero por no retrasar. Pablo, perdona, te voy a pedir que te retrases un pelín, porque tenemos otra pregunta a través del chat que va a arido, y si no luego se queda desconceptorizada. Nos comenta Zulema que se debe permitir siempre desactivar tu email en la base de datos, el tema legal. ¿Te parece que debe aparecer el texto en tu website, según sus abogados de John Anderson? Pues, esto es repetir... La repito, ¿vale? Sí. Dice que se debe permitir siempre desactivar tu email en la base de datos. Correcto. Que es un tema legal. Y que además ese texto debe aparecer en tu web. Sí. ¿Es correcto? Sí, debe aparecer siempre, vamos a ver, cuando tú recoges un dato, aquí hay dos partes en toda esta historia, ¿vale? En lo que tiene que ver con una parte, la parte en que es la recogida del dato. La recogida del dato implica que tú tienes un front-line en tu web. Y ese formulario debe responder a varias cuestiones legales. Esas cuestiones legales tienen que ver con que tienes que tener un texto inscripción en tu web que expliquen exactamente qué vas a hacer tú con ese dato, cuál es la intención de recogida de ese dato, qué tipo de información vas a enviar, y dar la opción, por supuesto, de suscripción o de baja en cualquier momento. Esa es la cara inicial, la recogida del dato. Y luego está la cara del envío, ¿no?, de lo que es la propia pieza de e-mail, ¿vale? Y es ahí donde en el e-mail lo fundamental es haber enviado a aquella gente que efectivamente te ha solicitado y, por supuesto, dar la opción de suscripción siempre, ¿vale? Y ahora os digo cuál es una manera fácil y rápida de suscribirse o dar la opción a la gente que se suscriba de tu publicación sin miedos a que le vuelvas a enviar, ¿vale? Porque, claro, lo puedes hacer manual o lo puedes hacer de otra manera, ¿vale? Simplemente, solo, te vuelvo a interrumpir, simplemente porque siguen entrando preguntas al hilo del tema de la LOPD, nos hablan de los pies que hay que poner en los e-mails para que les... El texto legal que hay que poner, etcétera, etcétera. Entonces, el día 9 de mayo tenemos un webinar previsto tanto contigo como con David, de Soluteca, en el que se pueden abordar estos temas con mucha mayor profundidad que en el día de hoy. Entonces, si os parece, todo el tema referido al LOPD y a temas legales relacionados con el email marketing lo referimos a ese webinar del día 9 de mayo, del cual recibirán un punto de información. ¿De acuerdo? Sí, gracias, Carlos. Es importante que, aparte de que tengáis estas cuatro cosas en cuenta, que os acabo de decir, muy a nivel genérico, pero que son así y que podáis proteger de cualquier cuestión, que no solo tienen un impacto en temas legales, sino que tienen un impacto grande, el no cumplir estas cosas tienen un impacto grande en temas de marketing y de efectividad de vuestras campañas, ¿vale? No enviar un email a un tío que no te lo ha pedido, o sea, enviar un email a un tío que no te lo ha pedido no solo tiene implicaciones legales porque mañana te pueda denunciar, ¿no?, por spammer, sino que simplemente es infinitamente menos efectivo y daña la reputación de tu empresa respecto a un email que ha sido solicitado y a una base de datos correctamente creada, ¿vale? Bueno, voy avanzando. Vale. Vale, hasta aquí cosas que el email marketing puede hacer por vosotros, pero también hay cosas que vosotros podéis hacer por el email marketing, eso tiene que ver con las bases que tenéis que tener claras a la hora de comenzar, ¿no? Vale, lo primero que necesitáis para empezar a hacer email marketing y en realidad para hacer cualquier actividad, para iniciar cualquier actividad en el mundo online es tener un sitio web. Cuando digo sitio web, puede ser un sitio web al uso, puede ser un e-commerce, puede ser un blog, puede ser un portal, puede ser cualquier cosa que esté en un entorno digital y que sirva para canalizar o centralizar toda la actividad que vosotros tenéis como empresa. Vuestra web es vuestra cara en el mundo digital, es lo que vosotros sois, lo que vosotros aparentáis, lo que vosotros decís y en un email no se puede decir todo, con lo cual tenéis que darle un sitio a la gente donde ampliar la información, donde ejecutar una transacción, donde en definitiva ir a lo que vosotros sois como empresa. Vuestra web es como si tuvierais vuestra tienda en la calle, ¿no? Podéis hacer mucha promoción por la calle y tener muchos comerciales con flyers fuera para que vayan a vuestra web. El email marketing es una práctica más para que la gente vaya a vuestra tienda, por decirlo así. Y la tenéis que tener bien optimizada. Normalmente en este tipo de charlas hago una introducción de cómo de manera mínima debe ser esa web, cómo qué objetivos debe tener esa web. En este caso no lo voy a hacer por una mera cuestión de tiempo y por no alargarme demasiado. Pero lo que sí quiero hacer claro es que uno puede empezar a mandar emails de manera... Uno no puede empezar a mandar emails de manera profesional si no tiene un sitio web de referencia, ¿vale? Y ese sitio web de referencia tiene que tender a ser usable, tiene que tender a convertir, tiene que partir de la base de tener un objetivo concreto, una web tiene que tener un objetivo concreto. Es decir, os tenéis que preguntar siempre cuando alguien entre en vuestra web, ¿qué queréis que haga ahí? ¿Queréis que compre? ¿Queréis que descargue una documentación? No vale aquello de... Tengo una web para hacer publicidad. Es como si uno dice, yo tengo un hotel para hacer publicidad. No, un hotel lo tengo para que la gente vaya y duerma allí. Una web maneja los mismos parámetros. Yo tengo una web para que la gente haga algo. Pero aquí en pantalla os pongo la web nuestra, como no podía ser de otra manera. Es la primera que se me ocurrió. Claro, es lo que es obvio. No, pero en serio, tengo esta web y nuestro objetivo con nuestra web cuando la pensamos y cuando la hicimos y cuando empezamos con ella y cuando la renovamos es que nosotros queremos que la gente pruebe nuestro producto. Con lo cual, parte fundamental de nuestra home y de nuestra web es ese formulario que veis ahí que dice 500 créditos gratis, comenzar ahora. Y es una vía de promoción nuestra. Es decir, cada sector tiene sus claves y cada empresa tiene su historia. Pero nosotros queremos que nuestra web convierta de esta manera. Entonces, la diseñamos y la configuramos de esta manera. Así que lo que penséis, ¿cuál es el primer paso para hacer email marketing? Tener vuestro sitio de referencia y que sea lo que vosotros queréis. Como os decía, ¿por qué? Porque al final vuestro site, vuestro website, vuestro sitio de referencia está en el centro de operaciones y todo lo que hay alrededor son tácticas y prácticas, como el email que veis abajo, que lo que hacen es llevar tráfico, llevar contenidos, llevar información o llevar usuarios a vuestra página web, que al final es vuestro negocio. Segunda cosa que necesitáis para empezar toda esta historia, necesitáis una base de datos. Entiendo que la mayoría de los que estáis ahí tenéis una base de datos. Por base de datos, ¿qué quiero decir? Que tenéis un Excel con un nombre de empresa, un nombre de persona y un email. Eso, en principio, se puede considerar base de datos. No podéis tener un Excel y ya está. Pero tenemos que tender a tener una base de datos en la que respondamos a personas y no a nombre de empresa, nombre de persona y email. ¿Qué quiero decir con esto? Pero se acabó la época del email marketing masivo, donde a todo el mundo le contamos la misma película y a todo el mundo le contamos la misma historia. Tenemos que tener en cuenta que nuestros clientes son cada vez más maduros, que nuestros usuarios tienen diferencias y diferencias en muchos ámbitos. No es lo mismo un cliente que un tipo que nunca me compró, no es lo mismo un cliente que siempre me compra que uno que me compra una vez cada X tiempo. La gente y los perfiles, o sea, los clientes se diferencian por ciclo de venta, dónde están, qué tipo de interacción hemos tenido o tenemos con ellos. Y luego se diferencian por gustos, o sea, cada persona es cada persona. No le interesa lo mismo a un padre de familia con cinco hijos que a un chico de 23 años y no le podemos enviar el mismo descuento, la misma oferta, la misma promoción o el mismo documento a descargar. Ahora, si hacemos esto, estaremos haciendo una práctica que hace que el email marketing baje de efectividad y que la gente crea que ya no funciona. Funciona si se hace correctamente y si atendemos a lo que tenemos delante de nosotros. Al final lo que nos tenemos que preguntar es, nosotros como gente que hace email marketing, nos tenemos que preguntar qué le puede interesar a la gente que tenemos del otro lado. ¿Por qué yo abriría un email? Nos tenemos que preguntar a la hora de hacer cualquier acción de email marketing. Y en base a eso es cómo tenemos que funcionar y cómo configurar nuestra base de datos. Que os digo, puede ser un Excel, puede ser un Access, puede ser un CRM súper complejo, pero al final con un Excel bien gestionado puede servir. Pero tenemos que saber quién es quién. ¿Vale? Vale, y en este punto mucha gente siempre me dice, vale, y Pablo, ¿y cómo sé yo? ¿Cuáles son los gustos de la gente? ¿Qué hacen? No sé, ¿qué les envío? Porque yo no sé. Bueno, aquí es clave esto que os pongo en pantalla, el formulario. Tenéis que tener un formulario en vuestra página web si queréis recoger datos, que me parece fundamental para comunicaros con vuestros clientes. Aquí os pongo un ejemplo de una de estas empresas que envían ofertas diarias. Por cierto, aquí en el formulario veis abajo, acepto la política de privacidad, términos generales de uso. Eso es parte indispensable de lo que hablábamos de parte legal. Esto lo tenéis que tener en vuestro formulario. Y claro, en este formulario dices, ¿qué me pregunta esta gente? Pues me preguntan, aparte de mis datos, me preguntan si soy hombre o mujer o me preguntan de qué ciudad soy. Esto no me lo preguntan porque sí. Me preguntan esto por una razón muy sencilla. Porque en teoría las ofertas que me van a mandar están adecuadas a esa realidad. Muy simple. Si soy hombre o mujer, ¿y dónde vivo? Porque claro, si me van a mandar ofertas diarias, concretas, de planes que se pueden hacer en una ciudad y me mandan a las de Murcia, pues me va a interesar muy poco ese email. El que me interese muy poco ese email va a significar que yo me voy a suscribir en el segundo email. En el segundo email que me envían no voy a querer recibir más emails de esta gente. Y es más, que lo voy a percibir como spam. ¿Vale? Os podría poner un montón de ejemplos de formularios. Es decir, hay formularios que tienen un solo campo. Es decir, hay formularios que simplemente tenemos un cliente que envía un newsletter diario de información sobre temas legales, precisamente. Y a la hora de suscripción solo tienes que poner tu email y los temas legales que te interesan. Entonces, te configuran el newsletter exclusivamente para esos temas legales. Porque no es lo mismo, yo que sé, derecho penal que derecho, yo que sé, cualquier otra cosa. Entonces, solo el abogado está especializado en lo que está. Y el email, o sea, el formulario no tiene por qué ser muy largo. Tiene que ser adecuado a la realidad del cliente que tenemos enfrente. Vale, importante, tenemos una web, tenemos un formulario, empezamos a tener una base de datos. Entonces, es importante seguir con el esquema. Ahora, tenemos que tener algo que contar. Entonces, hemos dado un montón de charlas a emprendedores, a pymes, a gente que se está reciclando. Y siempre se plantea la misma cuestión. Es que, Pablo, es que yo no tengo material o no tengo tiempo o no tengo el momento para inventarme. Al final, ¿qué contar cada X tiempo a la gente? Yo aquí os puedo decir que la oportunidad de comunicaros con vuestros clientes es muy grande y que hay que echar la imaginación más allá del 20%, ¿vale? Del 20% de descuento, me refiero, o de la oferta promocional. Tenemos que tratar de combinar tipos de comunicación. Tenemos que establecer en nuestro plan de marketing siempre un tipo de comunicación recurrente con nuestros clientes. En las que nos enviamos una serie de cosas, pueden ser ofertas, pero no podemos dejar de lado que hay más cosas que se pueden enviar por e-mail. Se puede enviar información de valor, se puede mandar documentación que le pueda interesar a las personas que están del otro lado, que a lo mejor no tenga una inmediatez en la transacción. O sea, es que a lo mejor no me vaya a dar ninguna transacción, pero el siguiente e-mail la gente lo va a recibir de otra manera, le voy a dar una información de valor. Y cuando le mande la oferta va a decir, ah, bueno, esto no es solo me mandan ofertas, también mandan información, voy a abrir el e-mail. Podemos hacer encuestas, podemos hacer informes, podemos recibir feedback de nuestros clientes, podemos hacer un montón de cosas por e-mail, sea del sector que sea. Pero le tenemos que echar un poco de imaginación al tema. Es decir, tendría que ver cada caso en concreto, porque hay muchos ejemplos que os pueden servir para inspiraros en este tema. Pero es importante que ese algo que contar sea relevante, sobre todo porque si no es relevante la gente no... Al segundo e-mail, con todo el esfuerzo que habéis podido hacer para que la gente se suscriba en vuestra web y añadís base de datos y todo ese tipo de cosas, la relevancia del contenido que enviéis es crítico para la continuidad. Aquí os pongo un dato sobre la relevancia del contenido. Hay un 60% de la gente que se desescribe de newsletters porque simplemente los contenidos... De newsletters y de otro tipo de informaciones porque simplemente cree que los contenidos que le envían no le interesan nada. Es más, los pertenecen como spam, aunque técnicamente no lo sean. Hotmail dijo que esto no era un 60%, que era un 80%. Es decir, un 80% de los mensajes que nos llevan a la bandeja de entrada a la gente no le interesa. Es decir, no responden a las expectativas. Entonces, claro, tenemos que hacer todo el trabajo para que la gente le interese. Tenemos que trabajar en nuestra base de datos, recoger la información adecuada para enviar aquello que necesitamos y tenemos que echarle un poco de imaginación al tema para enviar aquello que realmente sea mínimamente de relevancia. Aquí tenéis que mirar de vuestra vida diaria y de lo que hacéis habitualmente, qué emails abrís y qué emails no habéis. Tan simple como eso. De vuestro sector, qué gente hace email marketing y qué cosas os interesa a vosotros recibir y qué cosas no. Y como os digo, el formulario es una grandísima oportunidad para preguntarle a la gente qué cosas le interesan a todo nivel. Incluso para preguntarle con qué frecuencia quieren recibir un email. En el formulario podéis preguntar a la gente todo y adecuaros a esa respuesta para enviar el email. Y una última cosa que quiero decir respecto a eso, he estado leyendo un libro sobre redes sociales y todo ese tipo de cosas que es muy interesante, que hace una reflexión que para mí es aplicable a las redes sociales pero también aplicable al email marketing. Ponía el ejemplo del segunda mano cuando, ¿os acordáis cuando el segunda mano se publicaba en papel? Y valía el segunda mano, era un periódico que al final tú pagabas por ver publicidad. Es decir, por ver cosas que alguien te estaba vendiendo de una u otra manera, por ver publicidad. Y claro, la reflexión que hacía esta gente es que la publicidad se convertía en información cuando es de interés. Entonces, en vuestro caso o en el email marketing es lo mismo. Es decir, la publicidad se convierte en información cuando es de interés. Es decir, si vosotros, aunque sean siempre emails de perfil publicitario, porque al final publicitamos todas nuestras empresas, se convierten en cosas de interés por la relevancia que tienen. Bueno, entrando más en materia, suelo hablar de email marketing y de cualquier tipo de actividad online, dado lo corto que son estas charlas y dado el perfil que tienen, más desde el no que desde el sí. ¿Qué hay que decir con eso? Suelo hablar más desde la perspectiva de cosas que es mejor no hacer, que es sobre recomendaciones y cosas que sí o sí hay que hacer. Porque lo de cosas que sí o sí hay que hacer depende de muchas variables que hay que estudiar normalmente en cada caso. Pero empezar por el no significa dar un paso hacia adelante y saber qué cosas tenéis que evitar y sobre qué vas a empezar a investigar. Entrando ya en materia, después de haber hablado de web, base de datos, algo que contar, necesitáis una pieza de email para enviar. Y os voy poniendo ejemplos de emails que, en mi opinión, es mejor evitar hacer y que vosotros tenéis que tuvierais en cuenta. Bueno, ¿os acordáis del formulario que he puesto antes? Que era un formulario de estos planes diarios que te envían. Bueno, yo me registré en ese formulario y evidentemente no dije que soy mujer, que soy hombre y que estaba en Madrid. Y sin embargo me responde en ese email mandándome estos planes. Presume tu cuerpo, presoterapia, plataforma, no sé qué y siente la verdadera relajación, no sé cuál. Hombre, está bien, está fantástico, pero tengo la pequeña sensación de que no pensaron mucho en mí cuando me mandaron este plan. Y tengo la sensación también de que no hicieron mucho caso al hecho de que yo fuera hombre y no me hicieron mucho caso en algunas cosas. Es cierto que este tipo de cosas se hacen también porque, bueno, tú al final se lo puedes enviar a tu mujer, a tu prima o a quien quieras. Y es cierto que empresas que hacen este tipo de cosas viven de esto y, bueno, no sé yo quién para decir mucho. Pero nosotros que somos pymes y que no tenemos tanta relevancia y que no tenemos tanta base de datos, no nos podemos permitir estos lujos. Es decir, tenemos que enviar cosas de verdadera relevancia. ¿Vale? Vale, cosas que no tenemos que hacer. Por ejemplo, enviar cosas que no entendamos mucho. O sea, este bien no está mal en sí mismo, lo que pasa es que me habla en inglés y el titular no lo entiendo. Tan simple como eso, ¿no? Sin embargo, tengo una cosa positiva, que es que en primer pantallazo ya me pone el precio y la promoción. ¿Vale? Vale, cosas que no tenemos que hacer. Y esto tiene que ver con contenidos. Esto lo manda una web sobre turismo de Madrid. Hombre, si yo sobre el turismo de Madrid lo más relevante que me envían es la oferta del Hostal Tudescos, en este caso, pues, hombre, está bien, me puede interesar. Pero yo creo que Madrid tiene muchas más cosas que contar sobre su turismo y sobre su actividad que esta en concreto. No podemos enviar cosas que no nos han pedido. Este es un ejemplo. No sé por qué me envían esto. Ni quién me lo envía. Ni quién me está promocionando. Aparte del desastre en cuanto a diseño. Aparte de que no se ve bien. De las diferentes tipologías de letra. De que no tengo un botón de llamada a la acción. De miles de cosas más. Me lo mandas y no sé quién eres. Por lo cual, automáticamente a la bandeja de spam. Por ejemplo, esta es otra de esas cosas que no hacer. Me envías un email con una sola imagen. A ver, por email se envían dos cosas. O texto o HTML. Ahora os digo cómo tiene que ser el HTML. Pero no se envía un JPG pegado en un email. Y menos, no nombres la imagen diciendo ggg.jpg. Te causa esta sensación. Cualquiera que me quiera interrumpir, por favor, me decís. Entrando en el terreno de las cosas que sí sería bueno hacer. Y al hilo del anterior. Es que siempre le digáis a quien nos haga vuestro email o vuestro HTML que nombre a las imágenes. Es la diferencia entre la izquierda y la derecha. Normalmente las imágenes son cortadas por los ISPs, los Yahoo, los Hotmail. Cuando hay un volumen muy grande de imagen, se corta. Y a veces puede ser incluso categorizado como spam. Pero los correos corporativos también se cortan las imágenes. Porque los servidores tienden a minimizar el tráfico. Y a no saturarlos. Entonces tenéis que tener en cuenta que el volumen de imagen no puede ser muy grande. Y por eso hay que ponerle un texto por detrás para que se vea exactamente de qué va vuestro email. Este es otro email en el que tampoco, como veis, pensaron mucho en mí por el tipo de ofertas que me envían. Este es el mismo email, pero continuado. Y bueno, entrando en cosas que sí hay que hacer por no extenderme demasiado. O qué ejemplos de cosas que yo veo que me parecen aceptables como prácticas de email marketing. Luego concluyo con todo esto. Apple me manda un email, me lo manda y veis que es un email corto, sobre fondo blanco. Es una buena práctica de email marketing. Que me da una información de valor que no me extiende demasiado, que en la primera pantalla lo veo todo. Y que me pone un botón. Esto es lo que llamamos llamada la acción. No puede existir una acción de email marketing sin este elemento, sin un botón que me diga lo que tengo que hacer. En un email no se pone todo. Se pone la información relevante porque la gente abre el email, está ocho segundos viendo el email y si no ve la información clara se va. Con lo cual hay que ser claro, conciso y al grano. Un email, una acción, una llamada a la acción y un objetivo y un sentido. Bueno, este es un email de alguien que directamente no me está vendiendo nada. Simplemente esta gente de línea directa, que siempre los he puesto como ejemplo negativo por otro email, pero hoy los pongo como ejemplo positivo porque me mandan un informe de buenas prácticas de la utilización de cintas infantiles. Es cierto, me lo mandan y yo no tengo dinero, pero bueno, me puede interesar. Pero aún así me están dando la información de la que no directamente me está vendiendo algo. Esto es importante que también lo pongáis dentro de vuestro plan de marketing. Y encima me ponen una llamada a la acción a acceder al informe muy clara, muy directa y muy efectiva. Podéis hacer encuestas sin más, recordad esta posibilidad. Lo que digo, podéis dar información de valor. Esta gente, esta es una suscripción que yo tengo que me parece un email muy efectivo porque es corto. Me da una información de valor y me pone una llamada a la acción clarísima. Aparte que tiene un diseño y una maquetación muy adecuada a lo que se supone que yo soy de acuerdo a los parámetros que yo he dado en mi formulario. ¿Vale? En el formulario de contacto. ¿Vale? Este email os lo pongo de ejemplo para que veáis que no hace falta hacer grandes cosas a nivel diseño en email marketing. El email marketing no es una práctica en la que los alardes de diseño sean convenientes, sino que el email marketing se basa en una aprendizaje muy básica. El email tiene que llegar a la bandeja de entrada. Hay muchas dificultades a nivel servidor y a nivel tecnológico para que un email llegue. Los alardes de diseño no benefician mucho. LinkedIn, que es una red social con 150 millones de usuarios, creo, me hace un email que es prácticamente texto. Es un HTML, pero es como si fuera texto y con una llamada a la acción muy clara. Es así, un mes gratis. Pablo, perdona, ¿me escuchas? Sí, sí. Es que tenemos un par de comentarios a través del chat y como estás, vas a pasar a cambiar de parte de tema. Prefiero que no dejarlos ahí. Nos comentan, en relación a una de las imágenes que has ido poniendo, si que aparezca el precio es importante. ¿La visibilidad del precio es algo que tiene valor en un email marketing? Como siempre, tiene que ver con sector, tiene que ver con cuáles son puertas, si es colectivas, si no lo ves, tiene que ver con muchos parámetros. Pero si es un email de venta, para mí es importante dejar muy claro el precio, dejar muy claro el porcentaje de descuento y dejar muy claro cuánto dinero se ahorra un señor accediendo a esa oferta. Para mí es importante. Si es un email de venta, es un email de venta. Es decir, no nos podemos cortar con eso, no pasa nada con eso. Pero lo que he querido decir durante todo el discurso es que no solo existen los emails de venta. Si tú solo te comunicas con tus clientes para vender, le va a llegar a un punto de decir, coño, no le abro más a este tío. Pero sí, está bien. Si la oferta es competitiva y es tu valor dentro de ese email, por supuesto. Perfecto. Hay otra pregunta que nos hacen en relación a un ejemplo que pusiste que estaba en inglés. Nos preguntan que si sabes si estaba en HTML el mensaje o la imagen. No, eso era HTML. Lo que pasa es que yo le he descargado las imágenes. Sí, era HTML y estaba bien maquetado. Está bien hecho. Ese ejemplo solo lo puse por un tema de típica empresa americana que manda a todo el mundo y me lo manda también en inglés la misma oferta que manda a un tío de Wisconsin. ¿Sabes? Yo no te entiendo. O sea, es que no te entiendo lo que me estás diciendo. ¿Entiendes? El objetivo de ese email era simplemente eso. Y Silvia nos hace una pregunta importante también. ¿Cuánto de importante es el asunto en un mail de marketing? Porque a veces hay asuntos muy largos. Eso está bien. Vale. Iba a comentar sobre el asunto en tres transparencias. ¿Entonces a ver dónde está ahí? Lo comentamos ahora. Vale, ok. Sigo. Vale. Vale. Perdón. Importante con todo lo que comenté de email marketing. ¿Vale? Hay una parte de marketing, una parte legal y una parte técnica básica en cualquier cuestión que tenga que ver con marketing online y en el caso de email marketing con la pieza de email. ¿No? La parte técnica hay que resolverla siempre porque si no nos adecuamos a ciertas cuestiones técnicas en cuanto a email, etcétera, etcétera, va a pasar una cosa que es que nuestro email no va a llegar. Es decir, si lo que os decía, si queremos enviar una imagen, nuestro email no va a llegar porque hay filtros antes de spam mundiales que nos van a cortar. Si queremos enviar, yo qué sé, ahora os cuento, pero archivos adjuntos y todo ese tipo de cosas, nuestro email no va a llegar. ¿Vale? Entonces, dentro de esta parte técnica, os pongo ahí cinco cosas difíciles de entender de cómo tiene que ser vuestro email, vuestro HTML. A aquella persona que le digáis que os haga vuestro HTML, le tenéis que decir que tenga estas características. Si lo hacéis vosotros, tenéis que saber que tiene que ser así, que tiene que estar así maquetado. ¿Vale? Y si no tenéis y alguien me va a preguntar, bueno, ¿y esto cómo hacemos? Mira, esto es maquetación HTML. ¿Vale? Os lo hace alguien, no sabéis vosotros maquetar HTML. Y hay una tercera opción, que haya plantillas ya maquetadas en HTML. ¿Vale? Y herramientas de email marketing suelen tener plantillas que sabe que tenéis que adecuaros a la estructura de esa plantilla. Y que solo vais a poder cambiar texto y, en su caso, alguna imagen. ¿Vale? Pero que esta es la realidad. Es decir, tenéis que enviar HTML o texto. Si no tenéis la posibilidad, enviad texto. Mejor enviar un TXT que enviar algo que no vaya a llegar. Aseguraros de que llegue. ¿Vale? Por deciros algo de estas características técnicas, lo que quiere decir todo esto, y en resumen, es que el HTML tiene que ser muy estandarizado para que se vean todo tipo de dispositivos. Que no haya texto invisible. Que se ponga, que se nombren las imágenes que vayan texto. En fin, que sea muy estándar el HTML. ¿Vale? Vale. Y ya en cuanto a lo que significa enviar el email, ¿no? Es decir, ¿cuándo lo envío? ¿Cómo lo envío? ¿Con qué frecuencia? ¿Es bueno enviar un email todos los días, cada 15 días? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué día de la semana? ¿Alguien tiene alguna sugerencia o seguimos? Bueno, estoy viendo que me voy súper retrasado, así que yo creo que casi voy a seguir. Hay una sugerencia y si quieres la dejamos. ¿Sí? ¿Es importante poner un número de teléfono para que puedan contactar con nosotros? Perdón, me lo escuché. ¿Me escuchaste? Sí, ahora sí. ¿Es importante poner un número de teléfono para que puedan contactar con nosotros en el email o solamente un contacto de email? A ver, yo, ¿qué quieres con tu email? Esa es la pregunta. Si uno dice, yo lo que quiero con email es que la gente que lo vea me llame por teléfono. Ah, está bien. Pon tu número de teléfono y haz la medición de cuánta gente te llamó porque te envió ese email. ¿Vale? Normalmente lo que recomiendo es dar un clic, o sea, poner un botón de llamar a la acción y que vayan a otro sitio donde haya más información sobre todo eso y que todas las transacciones o todo lo que se vaya a hacer se empiece y se termine online. Más que nada por el tema de comodidad del usuario. Pero incluso en Messenger, en vez de, se puede poner un número de teléfono. Está bien. No hay ningún problema. Lo importante es que definas para qué quieres tu email. Para que te llame por teléfono, pon tu número de teléfono muy grande y di, llámame por teléfono. Llámame aquí. Y cuando te llame a alguien, pregúntale si te ha llamado por el email para que puedas medir esa efectividad. ¿Vale? Vale. Si os parece chico, en cuanto a la frecuencia, etcétera, etcétera, mirad, en esto no hay reglas escritas. Alguien te puede decir que el viernes está mal, que el lunes está bien, que todo ese tipo de... Yo, en mi carrera profesional, he visto todo tipo de efectos. Solo queda una cuestión... O sea, solo nos queda una vía en esto, que es probar. Probar la hora, probar el día, probar la frecuencia. Y solo enviéis cuando tengáis algo que decir. A mí a veces me envía dos meses al día, pero como me interesan, los abro los dos. No es mucho. ¿Vale? Y hay gente que me envía una vez cada 15 días que ya me da pereza antes de empezar. ¿Vale? Porque el tema está en que tengas algo que contar. ¿Vale? E-mail, no enviéis e-mails en una imagen, no enviéis vídeo por e-mail, siempre botón y a YouTube, botón y a vuestra web. ¿Vale? No enviéis archivos adjuntos, masivamente no se pueden enviar archivos adjuntos. Botón y descarga de PDF, botón y descarga en vuestra web, lo que queráis. Siempre fuera de la web. ¿Vale? No hagáis e-mails largos, no se cuenta todo en un e-mail. Para eso está el sitio donde se aterriza. ¿Vale? El sitio donde se aterriza, ¿qué es? Lo que llamamos la landing page. ¿Vale? La landing page no es más que el sitio donde yo tengo un e-mail, hago clic en un sitio y aterrizo aquí. Y me extiende la información en el caso de noticias. Hago aquí el e-mail, que es el ejemplo que os ponía antes. Hago clic en ahí, consigo un mes gratis y llego aquí. Y me pone el mes gratis. ¿Vale? Esta landing page no está muy bien porque no responde a lo que me pone el e-mail. Lo único que os quiero decir con respecto al tema de landing page es que tiene páginas donde se aterriza, que tiene un discurso muy largo, es que coincidan en diseño, contenido y demás con lo que habéis dicho en vuestro e-mail y que extienda la información. ¿Vale? Porque el diseño es diferente y la oferta, lo que señala en amarillo, está en un sitio un poco confuso. ¿Vale? Estos son más ejemplos. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Pues esto, yo quiero esta oferta a París. Y le hago clic y aparezco en esta de un capricho en Granada. Ojo, no es lo más adecuado. Cada e-mail tiene que tener una landing page asociada. Es decir, un sitio donde aterrizo y me amplía la información. ¿Vale? Y ahí es donde se acaba la información. Donde se acaba la transacción. Perdón. Entonces, en esta parte lo que tenéis que tener clarísimo, 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 es como conclusiones, es que tenéis que, a nivel técnico, controlar lo que os dije antes. ¿Vale? Y si no lo tenéis claro, texto y ya está. Y un link a donde queráis. Un solo mensaje por e-mail. Asunto corto y claro. Ahora comento un poco más sobre eso. Probad y probad y probad en los momentos del envío, la hora, todo ese tipo de cosas. No adjuntéis cosas siempre a botón y a otro sitio fuera y una sola llamada a la gente. Y fondo blanco, porque lo de fondo blanco lo digo siempre, es simplemente por un tema, es que se ve mejor. Se ve mejor. ¿Vale? Respecto al asunto, un comentario muy rápido. El asunto pertenece a ese tipo de cosas que son críticas dentro del e-mail marketing y que se pueden sacar conclusiones de nuevo solo mediante pruebas. Lo único que sabemos por plataformas es que los e-mails de más allá de 40 caracteres funcionan mal. Funcionan peor que los e-mails cortos y claros. Que los asuntos personalizados funcionan mejor. Y el personalizar solo lo puedes hacer a través de una herramienta. Espera, a ver, que quiero ver. Vale. Y que hay cosas que tenéis que evitar. Lo que sabemos más son cosas que tenéis que evitar, sobre todo porque las plataformas, los... Y ese peso os van a cortar. Es decir, evitar simbologías extrañas dentro de los e-mails, evitar poner palabras en mayúscula, por supuesto, todo lo que sea gratis, ofertas, saves, free, con signos de admiración. Todo eso va a ser considerado spam. ¿Vale? Una vez más, estas son las cosas que no. Las cosas que sí van a responder a vuestros testeos. Yo tendería a hacer los e-mails, los asuntos personalizados, cortos y claros. ¿Vale? Personalizados, cortos y claros. Esa es la ecuación perfecta y la que mayor conversión da. Y esto es un punto crítico porque las tasas de apertura de un e-mail se definen en muchos casos, aparte por la calidad y la relevancia de vuestra base de datos y por vuestro contenido, etc. por cómo es el asunto. Por lo tanto, es una parte crítica que tenéis que testear siempre. ¿Vale? Vale, termino ya en tres minutos, creo. Vale, tenemos la web, tenemos la base de datos, tenemos algo que contar, tenemos el e-mail, la pieza, tenemos la landing page o la web, un sitio donde aterriza a nivel de información extendida, pero necesitamos algo que enviar, necesitamos una herramienta. No se puede enviar con auto, no se puede hacer e-mail marketing con auto. E-mail marketing, o sea, el auto que es un correo personal, no permite hacer envíos pasivos y profesionales. Entonces, ¿por qué necesitamos una herramienta? Necesitamos una herramienta para optimizar o maximizar las opciones de que nuestro e-mail llegue. Si mandamos un e-mail, no podemos enviar más de 50 e-mails seguidos, es lo más seguro que nos categorizan como spammers. Las empresas de e-mail marketing, como en Blue, tienen una serie de infraestructura en cuanto a servidores, dedicada, tienen una serie de certificaciones y tienen una serie de acuerdos con los grandes ISPs y hacen una serie de buenas prácticas para que los e-mails lleguen. Una herramienta de e-mail marketing es una herramienta que normalmente está en la nube, a la que tú te conectas con un usuario y una clave, y que te permite enviar e-mails, los envían a través de sus servidores, pero en tu nombre. Aparece siempre tu nombre. Y lo que os va a permitir, es lo que os digo, maximizar las posibilidades de llegada de vuestro e-mail, os va a permitir segmentar y enviar e-mails personalizados a cada persona. Os va a permitir enviar muchos e-mails de una vez, en 20 minutos. No tener, como he visto en mil empresas, al becario de turno toda la mañana haciendo enviar, enviar, enviar. Os va a permitir tener reportes de lo que pasó. Os va a permitir saber exactamente qué pasó con vuestro e-mail. Esta es la manera de hacer el siguiente e-mail. Y saber qué cosas funcionan y qué esas cosas no funcionan. Lo que os decía, una herramienta os permite personalizar e enviar un e-mail único a cada persona, os permite tener reportes y dentro de la personalización veis aquí una hoja de Excel. Cualquier dato que tengáis en vuestra hoja de Excel puede ser desplegado a través de una herramienta dentro del e-mail que envíais. No solo lo típico de Pablo, te enviamos este e-mail. O Pablo, mira este evento. No, dentro del e-mail se puede personalizar las ofertas a cada persona. Se puede asignar una configuración de e-mail a cada persona. Y esto es lo que os decía, eso es pensar en el usuario. Por ver un ejemplo de reporte, esto es lo que veríais en un ejemplo de reporte de una herramienta como en Blue, por ejemplo. Veríais cuántos e-mails se enviaron, cuántos fueron abiertos, cuánta gente hizo clic, cuánta gente reenvió ese e-mail. Y lo importante en cuanto a los reportes, no solo te sirve para saber a qué enviar más adelante, sino que te sirve para lo que os decía al principio o lo que hablábamos de la desuscripción. Es decir, si un tío te dice que no quiere recibir más e-mails a través de una herramienta de e-mail marketing, si el hombre se le suscribe a través de en Blue, por ejemplo, no se le envía más ese e-mail. Aunque tú no lo quites de la base de datos, ese e-mail está automáticamente bloqueado, con lo cual te evitas muchos problemas, muchísimos problemas, ¿de acuerdo? Con lo que efectivamente es importante contar con una herramienta que te ayude en todo este proceso. Es que si no todo este proceso para hacerlo bien, ya os llevaría muchísimo tiempo. Cuando realmente una herramienta de e-mail marketing, algo que te vale 10 euros para enviar e-mails, utilizar una herramienta de este estilo para enviar e-mails que te va a dar 10-12 euros, pues te facilita mucho la vida. O sea, esto no es que te valgan miles de euros, es que si envías hasta 5.000 e-mails te vale 25-30 euros, algo así. Con lo que es interesante que conozcáis este tipo de cosas, ¿vale? Este es el tipo de infraestructura que debería tener una herramienta de e-mail marketing. Debería ser capaz de previsualizar e-mails. Hay muchos clientes de correo, ¿vale? Vuestros usuarios pueden tener home mail, pero pueden tener Outlook, pero pueden tener 1.000 clientes de correo. Ya no hay solo un tipo de correo. Y cada uno tiene sus características. Se puede visualizar bien en uno y en otro no. No, una herramienta de e-mail marketing te puede permitir hacer esto, ¿vale? Previsualizar el e-mail, con lo cual minimizas el impacto de una posible mala maquetación, etcétera, etcétera, ¿vale? También, bueno, esto es un poco avanzado, pero puedes ver cómo actúa tu e-mail con los filtros anti-spam mundiales, ¿vale? Sería bueno que vuestra herramienta de e-mail marketing tuviera plantillas, estuviera integrada con redes sociales, estuviera integrada con Google Analytics, para que os permitiera ver cuánto tráfico llega a vuestra web desde Google, ¿vale? En este punto, y por no extenderme más, y creo que hasta aquí hasta que voy a dar, sí os quería decir que el martes 24, como decía antes Carlos, vamos a ver, vamos a hacer una sesión práctica con esta herramienta, con EnBlue. Es decir, lo que vamos a hacer es, de manera práctica, hacer un envío desde que yo me registro en la web, a cómo subo la base de datos a la herramienta, cómo hago login en la herramienta, qué veo, qué no veo, y veréis que es una cosa de empezar, es una cosa de media hora. Hay veces que alguien cuando encuentra una aplicación nueva, pues tarda mucho tiempo en empezar, que lo que queremos con ese webinar, es decir, en media hora, en 40 minutos, 50 minutos, decirle a la gente, oye, esto se puede hacer de manera fácil, solo necesitas un Excel y algo que contar, si tienes algo que contar, puedes comunicarte con tus clientes en poco tiempo, ¿no? Y entonces vamos a dedicar el descuerto el martes 24 a las 4 de la tarde, con una persona del equipo, del equipo de soporte, que, bueno, estaré yo también, pero que os va a indicar cómo hacer esto de manera sencilla, ¿no? La otra cosa importante es que tanto los que habéis asistido a este webinar, como los que, si queréis asistir al del martes, podéis hacerlo. Nosotros normalmente damos 500 créditos gratis, pero si habéis asistido a este webinar, lo duplicamos, que tengáis mil créditos, para cacharrear, registraros en la web, en enbluemail.com, cacharrear en la web, entrar y hacer vuestras pruebas a coste cero y a partir de ahí evaluar si continuáis o no. Sería bueno que tuvierais un calendario de envíos y de comunicaciones pensado y a partir de ahí empezar a utilizar la herramienta, ¿vale? Básicamente, en resumen, era esto. Es decir, tenéis que tener una base de datos en la que conozcáis a la gente, vuestro formulario en la web, vuestro email, vuestro landing page. Tenéis que pensar en algo que contar y algo creativo. Y es importante contar con una herramienta para hacer los envíos. Todo lo que he dicho no forma parte más que de vuestra actividad como empresa y de vuestro pensamiento en cómo podéis promocionarla. Es decir, pensar en algo que contar no es algo que tengáis que pensar. Vosotros ya sabéis lo que queréis contar a vuestro mercado. Con lo que, si tenéis clara, si tenéis vuestra web, si tenéis claras ciertas cosas, el consejo número uno es empezar a funcionar. Bueno, no sé si hay preguntas, Carlos, no sé. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ha estado muy entretenido, muy interesante, como siempre. Sí, hay preguntas a través del chat. Antes sí me gustaría comentar un temilla. Es que han entrado a través del chat también comentarios de este tipo. Tanto la presentación que tú has hecho como la grabación de esta sesión a partir del lunes estará a su disposición en la misma página a través de la que han accedido ya al webinar. Ahí aparecerá tanto la grabación como la posible descarga de la presentación que nos ha dejado hoy, Pablo. Bien, empezamos con las preguntas que nos han dejado a través del chat. Una que quedó ahí colgada desde el principio. Iván nos preguntaba qué plataforma de envío de e-mails nos recomiendas. Y yo agrego, además de en-blue. Bueno, yo hoy viernes podría clavarme un cuchillo a mí mismo en el cuello, si recomiendo otra. Es decir, a ver, lo que sí voy a decir son varias cosas sobre las plataformas de en-blue. Es decir, todas estas cosas que he puesto en la presentación son cosas no de en-blue. Son cosas que yo entiendo y que yo asumo que debe tener una herramienta de e-mail marketing para que hagáis vuestros envíos. Dentro del mundo de las herramientas de e-mail marketing, yo suelo categorizar en tres tipos. Es decir, hay plataformas gratuitas, alguna hay, seguro, vamos, no hay nada que no sepa encontrar gratuito en internet. Seguro que encontráis algo gratuito. Mi recomendación de uso, no recomiendo. No recomiendo por un tema. No es en vano que las empresas que nos dedicamos al e-mail marketing estamos en contacto frecuente y constante con los grandes ISPs que estemos actualizando en nuestras plataformas. Aunque gráficamente o estéticamente no se vea, nosotros tenemos un equipo constantemente actualizando la plataforma a nivel técnico para que se adecue a aquello que nos piden la gente. ¿Vale? A aquello que nos piden los ISPs. ¿Vale? Y para la lucha contra el spam. Esto en las plataformas super gratuitas no existe. ¿Vale? Con lo cual que podéis caer en temas de spam de manera más fácil. Otra categoría son las extensiones de los CRM y de algunas otras herramientas como Archis y algunos de estos que se dedican a otra cosa, a hosting y a no sé qué, o a CRM y no sé qué. Y además tiene un módulo extendido de e-mail marketing. Suelen ser muy, te pueden servir para enviar e-mail pero muy deficitarios en términos de reportes. ¿Vale? Y en términos de certificaciones también con ISPs. Y luego hay herramientas que nosotros consideramos como serias. Tipo en Blue, tipo Doppler, tipo Email Vision, tipo otro tipo de herramientas, ¿no? Hay un montón. Hombre, nosotros, yo te hablo de Blue, primero porque estoy aquí, segundo porque llevo este negocio aquí en España, porque llevamos más de 10 años enviando e-mails, y porque tenemos la plataforma en español y tienes siempre a alguien a quien responder, a quien te va a responder con tus dudas a través del chat, ¿no? Es un poco la cuestión por la que te lo podría decir. Al ir a esta pregunta, Pablo, nos comenta que si hay alguna herramienta que, aunque no esté en la nube, para enlazarla con la web, en Joomla o algo así, para volúmenes pequeños. Si la conoces. No lo sé si alguno de los CMS en Open Source, Joomla, Magento y tal, la verdad, no sé si tienen extensiones de email marketing. Insisto, sería muy posible que las tuviera. Te digo en este contexto que plataformas tipo en Blue, que sirven para enviar 5 millones de emails al mes, o para enviar 50 millones al mes, ¿vale? Y que cada una tiene su precio adecuado a esa realidad, porque va por un volumen de lo que uno vaya a enviar. Con lo que, bueno, puede existir, son deficitarias, sobre todo en términos de reporte y de acuerdo con ISPs. Con lo que, bueno, una plataforma de estas que te va a dar un estándar de mercado, que te va a dar, pues eso, en los volúmenes pequeños, pues eso, en los 10 euros, pues bueno. Nos preguntan, bueno, que si nos puedes comentar precios de en Blue y cosas de ese tipo, de acciones de contrato, número de emails que se pueden mandar. Sí. Vamos a ver, en bluemail.com tenéis toda la información en cuanto a precios, ¿vale? La política comercial de Blue tiene que ver con rangos de precios, es decir, de acuerdo al volumen de envío. Y el otro parámetro es el tiempo de adhesión, o sea, más tiempo que te comprometas, entre comillas, a enviar, evidentemente, más van a salir. Pero básicamente tiene que ver con el volumen de envíos. Y hay dos productos. Uno más para pymes, que es el que vamos a ver el martes. Y otro con unas funcionalidades extendidas, ¿vale? En general, para nuestros lectores, vale con el Blue Express. No enviamos mucho, no sobra con el Blue Express. La gracia de envío es exactamente la misma entre unidos. Es una cuestión solo de funcionalidad, la diferencia. Precios, como os decía, enviar hasta 1.000 e-mails, si no me equivoco, te vale 11 euros. Hasta 3.000, me parece que 23, cada vez que contrates, ¿eh? O sea, tú puedes contratar cuando quieras. No está suficientemente nada más que contratar cuando tú quieras. 5.000 hasta 3.000, sí, lo tenéis en la web en bluemail.com, pero en ese entorno, ¿vale? A partir de 250.000 e-mails, pues ya son programas especiales y hablamos de otra manera, ¿no? A nivel comercial, pero los rangos hasta ahí, pues eso ya te digo, van desde los 11 euros hasta 200, 300, 500, dependiendo del fondo. Ok. Hay más preguntas relacionadas con herramientas. Las voy a dejar, voy a atacar dos preguntas que tenemos pendientes. Una, ¿cuando envías una oferta para temas de niños y cosas, es obligatorio, es necesario tapar la cara por tema de protección o no hay problema? Ofertas de niños. Ofertas dirigidas, e-mails dirigidas a campañas para niños, en las que metes fotos con niños. Sí, pero eso depende del diseño y de dónde ha sacado la foto. Y esto no tiene, de nuevo, tiene que ver más con temas legales que otras cosas. Es decir, las fotos, si tú las sacas de un banco de imágenes, esas fotos tienen una serie de derechos asociados que tú le tienes que leer y ya está. Y las usas de acuerdo a esos derechos. Si son fotos que tú has hecho personalmente, ad hoc, para escribir, lo mismo. Es decir, en este caso, siempre tiene que ser las personas a las que dan la foto, en X manera, y tener ese permiso claro, concretico, descrito. No tiene, en principio, porque no tienes por qué estar más que sujeto a las condiciones de la foto que utilices. Por defecto, no tiene que tapar. Yo he hecho e-mails donde aparece una madre y un hijo. Yo no he tapado la cara del niño porque una foto de banco de imágenes con derechos que yo he comprado para utilizar en un contexto determinado. Perfecto. Iván nos pregunta acerca de una herramienta para apurar bases de datos. ¿Para? Si en Blue la tiene. ¿Una herramienta? Para limpiar las bases de datos. Sí. Es decir, limpiar las bases de datos puede significar muchas cosas. Es decir, en Blue lo que tiene es lo que llamamos el email cleaner, que es lo que te hace, básicamente. Es una herramienta aparte, pero también es una herramienta implícita en Blue. Es decir, cada vez que tú subes una base de datos en Blue, en Blue te limpia todos los duplicados y todos los erróneos. Todos los emails que están mal escritos y todo ese tipo de cosas. Esta simple acción, te lo hace automáticamente, esta simple acción a nuestros clientes, a muchos de ellos, les ha supuesto una bajada en su base de datos de un 30% para empezar. Y lo siguiente que limpia mucho las bases de datos es hacer el primer envío, si no has hecho nunca uno. Porque después de esa limpieza viene la limpieza de la gestión de la base de datos mediante los rebotes que te vienen. ¿Vale? Tú vas a poder ver, aquí veis en el reporte, aquí a un lado, los rebotados, que son los emails que te vienen de vuelta. Salen, pero vuelven. ¿Por qué? Porque no encuentran el destinatario, el destinatario no existe ya, etc. Y eso es la mayor limpieza que suele suceder y que tu base de datos se suele convertir en algo que te creías que era de un millón, se puede convertir en algo que es de 300.000. Lo cual en absoluto es negativo, sino todo lo contrario, muy positivo. Porque le vas a enviar a aquellos que, primero, que tienen un email y, segundo, que son susceptibles de comprarte. Los otros 700.000 no te iban a comprar en la vida, ¿vale? Con lo cual vas a ser mucho más efectivo. Pero sí, en Blue por defecto te limpia duplicados y errores. Perfecto, Pablo. Bien, quedan dos preguntas relativas a herramientas de email marketing. Nos preguntan acerca de GroupMail, si la conoces, y de ChitaMail. Sí. Con GroupMail lo tengo menos claro. ChitaMail es una gran empresa de email marketing que tiene un producto de email marketing igual que nosotros y servicios asociados igual que nosotros. El tema con Chita, si no me equivoco, es que uno tiene soporte o soporte en español, ¿vale? En bestiales, si uno tiene su tema, pues ahí está. Y me temo que un GroupMail es similar. Esto suele pasar mucho. Es decir, hay muchas empresas de email marketing, muchas de Estados Unidos, y los mercados no son suficientemente grandes para que haya simplemente un soporte en español y un sitio donde comentar sea un problema, ¿no? Pero, en cualquier caso, ambas pertenecen a ese segmento que yo decía antes, de los que consideramos profesionales, ¿vale? Y fiables. Por mucho que me duela decirlo hasta ahora. Muy bien, Pablo. Pues yo creo que vamos a dar por finalizado el webinar. Ya hemos completado todas las preguntas. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y por todos los conocimientos que nos has transmitido. Sí, solo una cosa, Carlos. Aparte de, perdonad, solo aparte del tema de los mil créditos, que simplemente registrados en EnBlue, tendréis que enviarme, es decir, un email para que yo se active los 500 emails que restarían gratuitos, ¿vale? Y mi email, no sé si lo puedes poner en algún lado que lo tengas ahí visible, Carlos, es el... La última diapositiva, seguro. Sí, eso es. El prueda.blue.com.es, ¿vale? A ese email me podéis solicitar que os active los mil créditos, ¿vale? O sea, ahí no hay problema. Y la otra vía es entrar en bluemail.com y ahí podéis funcionar, ¿vale? Pero eso, muchas gracias. A vosotros, a todos ustedes por su asistencia y esperamos verlos en futuros webinars. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Pablo. Hasta luego.